Música Quiero presentarte la quinta parte de lo que es la ampliación del número de zócalos de este comprobador de maletas de Maimó y nosotros nos quedamos en que para hacer que funcionase este transformador que yo dispongo lo que hay que hacer es pasar el 0 al 30 y el 30 al 0 y eso sí lo puedo hacer sin problema y sin deshacer el transformador y entonces sí me estaría funcionando de 30 más todas las ranulares pero no 70 más todas las ranulares pues para que funcione 70 más todas las ranulares vamos a ver lo que he hecho he deshecho el 0 y entonces hay un bobinado ya independiente sería un 0,30 y un 0,40 pues el bobinado 0,30 le he llevado el 0 de ese bobinado al 30 el 30 al 0 y en el 0,40 lo mismo el 0 del 0,40 al 40 y el 40 al 0 y eso es lo que vas a ver ahora mira lo que vamos a intentar hacer ahí puedes ver tú los demanados de 30, 0 y 40 30, 0 y 40 y entonces lo que voy a hacer es intentar desde este lado que es donde terminan los demanados desoldarlo, dejar independientes y ver si puedo cruzarlos como hemos visto anteriormente mira, hemos logrado quitar el del centro, quitarlo del terminal no quiere decir separarlo porque primero no sé si eso es el mismo hilo o son dos hilos que se han unido y voy a intentar a ver cómo puedo desoldar eso y de ahí intentar sacar dos hilos mira, ya he separado el 0 el que está dentro de esa cinta de carrocero es el de 40 el otro corresponderá al de 30 y ahora voy a intentar sacar precisamente esos extremos el de 30 y 40 mira, cuando se ve el final si es más fácil poder sacar el hilo pero si ese final no lo ves es casi imposible sacarlo entonces en este he tenido la suerte que este es el de 30 que el final lo he visto y ya una vez que lo he visto aunque haya poco estaño y esté un poco caliente es un poquito sabiendo el sentido de giro que tiene este hilo dentro del terminal pues le das y va saliendo el problema lo tengo ahora con el de 40 que es este el de 40 no le encuentro ni principio ni final ni le encuentro nada entonces voy a seguir trabajando intentando buscar el final para después ir devanando bueno, ya lo hemos hecho ha costado mucho sacar el de aquí el de 40 ha costado mucho sacarlo es este además el hilo me ha quedado un poco corto porque luego se me ha roto pero vamos le he hecho un empalme con este hilo de graphing entonces aquí a lo que es el 0 van los antiguos 30 y 40 y a lo que es 30 y 40 van los antiguos ceros el timbrado lo he visto parece que las resistencias están bien y luego vamos a ver el resultado poniendo tensiones a ver si esto funciona bueno, empezamos en 1 con 1 1,5 1,2 2,6 1,3 4,2 6,5 ahora estamos 1,5 13 1,6 14 1,7 10 ha salido de escala 21 1,7 y 1 de 8 25 perfecto ahora me voy al 2 2,8 56 voy bajando 51 como verás ahora va perfecto 45 44 38 35 bueno y eso es 2 1,2 32 y ahora si me voy al 3 le meto 70 voltios y en esa primera posición 3,1 tengo 73 voltios 74 76 así sucesivamente hasta llegar al 3,8 que tendré la máxima tensión que puedo dar en filamentos que son 97 voltios ahora de una forma rápida quiero explicarte el funcionamiento de lo que tiene este comprobador de lámparas de Maimó entonces filamentos ya lo tenemos claro tú sabes que hay un puente que une dos puntos mediante ese puente que cuando tienes que comprobar lámparas tiene que estar actuado el puente y vamos a ver qué es lo que hace verás que en la parte superior del devanado de 300 voltios sale la corriente esa corriente atraviesa una resistencia eso es importante atraviesa esa resistencia que ves ahí continúa va al positivo de lo que es el miliamperímetro digamos sale por la parte negativa va al puente del puente baja va a la borna de placa y pantalla vamos a quedarnos solamente con digamos con lo que es placa ves llega aquí a una placa y los electrones digamos fluyen en ese placa cátodo entonces vamos por el cátodo seguimos por la línea y terminamos en el otro extremo del transformador de 300 voltios de tal forma que lo único que estoy haciendo es midiendo la corriente que pasa por esa lámpara por eso se dice que son este tipo de comprobadores de emisión porque al fin y al cabo lo que estás midiendo es la emisión de electrones que te da ese cátodo creo que está claro pero me parece que fue Galvez el que me indicó pero también tiene una bueno pues tiene el plot de lo que es la conmutación 1, 2, 3 por el otro lado tiene 225 4,5 y ohmios bueno no sé por cuál empezar voy a empezar por el superior quizá no quizá más didáctico sea empezar por voy a empezar por 4,5 voltios vale voy a ver qué significa eso de 4,5 voltios cuando el plot está en 4,5 voltios bueno yo creo que esto de 4,5 voltios está pensado pues para tener un pequeño polímetro con fondo en continua con fondo de escala 4,5 voltios cómo trabajaría yo deshago el puente y lo que hago voy a he puesto una pila para que lo veas poner a en los extremos de ese puente ponerle la pila o la tensión continua que yo quiera medir entonces cómo va bueno pues suponte salgo del positivo estoy en el punto medio o sea que me parece que ahí estás graciao como 14 me costó un poco verlo pero es 14 no va por la resistencia la resistencia está más alta va por un conductor y al al positivo del del miliamperímetro es decir tengo un circuito cerrado por este miliamperímetro que ahora la verdad está funcionando como un voltímetro o sea está en los extremos de la pila en este momento y qué es lo que quiero decirte en esto bien pues ahí a fondo de escala son 4,5 voltios pero también es 10 miliamperios eso significa que la resistencia interna del aparato son 450 ohmios bueno pues yo la medí y el valor medido es por lo menos el que yo medí y como lo medí me daba 406 pero bueno esa es la idea la idea es clara y era darle alguna funcionalidad más ya que tenía ese instrumento de medida Maimo dijo bueno tengo todo voy a intentar darle un poco más pero encima pensó dice voy a darle todavía un poco más porque claro fíjate que voltímetro tan malo es que esto si yo quisiera medir por ejemplo la tensión que hay en la grilla no sé de un oscilador o local una lámpara de un oscilador local bueno esto como puede suponer anularía la oscilación anularía todo sabes que la característica de un voltímetro bueno es que tenga una impedancia una resistencia infinita y este tiene 450 como mucho y en el caso real como te he dicho tienen 406 o sea que como voltímetro es muy malo pero bueno le da un poquito más podrías probar unas pilitas podrías hacer alguna serie de cosas pero mismo pensó bueno pues a lo mejor también puedo hacer que se pueda medir la tensión B la tensión alta de una radio o por lo menos a la altura del filtro bueno y en muchas partes y en las placas y demás ahí no es tan crítico la medida de tensión seguro que cambiaría un poco por supuesto bueno un poco un bastante pero me puede dar una noción de cuál tensión tengo ahora pues va a transformar este instrumento para que pueda tener a fondo de escala una lectura de 225 voltios y vamos a ver cómo lo hace mira el circuito es igual que el anterior la única diferencia es que el plot en vez de estar en la posición bueno lo que hay figura 14 va por 13 y eso que implica eso implica que ahora se pone una resistencia en serie aquella resistencia que vimos que pasaba la corriente para la medida de la intensidad digamos de la intensidad que circula entre placa cátodo esa misma resistencia la usa también como una resistencia de absorción para que este voltímetro de fondo de escala 4,5 voltios pueda funcionar con 225 ¿cómo calculo yo el valor de eso? muy sencillo yo tengo y sé que cuando tengo 225 voltios en los extremos le estoy metiendo esa pila quiero que en el instrumento de medida tenga 4,5 eso significa que cuánto tiene que caer lo que tiene que caer en la resistencia que está en serie pues 225 menos 4,5 es decir estamos hablando 220,5 suponte 220 ¿y qué intensidad está circulando? pues la máxima la que lleva la que te estoy indicando en este momento el instrumento de medida que son 10.000 amperios si tú haces el cociente entre para saber cuál es ese valor de resistencia entre lo que tiene que caer que hemos dicho que son 200 voltios y la intensidad que lo atraviesa que hemos dicho que son 10.000 amperios pues te sale una resistencia de 22K y ese es el valor que puso Maimo ahí hay una resistencia de 22K y la potencia que tiene que aguantar esa resistencia es tan sencillo como V por I V en sus extremos hemos dicho que son 200 voltios perdón 220 voltios la I es 0,01 luego me está saliendo una potencia en vatios de 2,2 vatios bueno y ahora viene la medida de resistencia la medida de resistencia porque efectivamente ves que la carátula tiene también está graduado en ohmios es decir a fondo de escala 0 ohmios y luego ya pues una serie de valores entonces para eso está la pila esa pila está precisamente para hacerla funcionar como como ómetro como medida de resistencias y además tiene una particularidad que el 0 es decir llevarlo a 0 sabes que todos los potenciómetros suelen tener un potenciómetro precisamente porque la pila se gasta para hacer que cuando las puntas estén unidas de 0 aquí no podrías hacer eso aquí tendrías que estar luego tengo algún vídeo que daré más detalle de esto de qué tipo de pilas llevaba y demás tienes que estar con una pila nueva que te dé 4,5 voltios de tal forma que cuando tú pones en corto y qué pones ahora en corto lo que pones en corto sería el puente es decir la resistencia la metes donde está el puente puente si quieres lo abres y metes una resistencia o si lo unes y lo estás uniendo pues están en 0 en 0 ohmios vale pues es tan sencillo como lo que estás viendo yo solamente he puesto una representación que te un detalle que te puedes figurar que cuando yo por ejemplo ponga en el puente una resistencia de 450 ohmios es decir que ahora si antes pasaba por los 450 ohmios que tenía resistencia interna ese aparato de medida pasaban 10 miliamperios si ahora le meto en serie otros de 450 estarán pasando 5 miliamperios y efectivamente si te vas a la carátula ves que donde están los 5 miliamperios pues él ha puesto una indicación de resistencia de 450 ohmios es un ómetro muy elemental pero Maimó siempre quiere dar un poquito más siempre quiere hacer además instructivamente yo no sé cómo lo explica esto porque no he visto su no tengo su manual tengo el manual del de maleta pero el de este no lo tengo pero si lo explicará más o menos como lo estoy haciendo yo entonces la verdad es que se puede entender más cosas o sea que no solamente la práctica porque como instrumentos son muy débiles son digamos muy básicos pero la teoría que va detrás es muy potente mira hay una cosa que sí quería comentarte que es la siguiente tiene un fondo de escala vamos no un fondo de escala una capacidad de medir 225 voltios como he dicho antes pero verás que la escala no da 225 voltios entonces él cuando tú midas ahí pongas en 225 lo que tendrías que ver la lectura que te da en la escala que indica 4,5 voltios la fondo de escala verás 1, 2, 3, 4 y 4,5 de tal forma que tendrías que multiplicar por 5 el valor que te está dando ahí no perdona por 50 por 50 el valor que te da ahí te podría dar una aproximación de la tensión que tienes en los extremos 50 por 4,5 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 si efectivamente tú multiplicas por 50 la lectura de esa escala y a funcionar con un fondo de escala de 225 mira quiero que veas una cosa él pone directamente bueno es que depende del extremo que use pero yo creo que lo ha hecho mal ese montaje yo creo que está mal mira si nos vamos al esquema hay un extremo de la resistencia que si va directo al positivo del miliamperímetro que es este y el otro extremo no pero teóricamente el extremo que va directamente al miliamperímetro es el del punto medio lo ves ahí entonces en cambio aquí tal y como está puesto este le han puesto este es el de ohmios este yo creo que es el que tendría que ir directo al miliamperímetro y el otro bueno como tuviese que ir aquí y aquí iría el el transformador pero vamos lo que más me sorprende es esto que este vaya a este extremo cuando este el miliamperímetro tiene que ir ahí al del punto medio al punto 4,5 que bueno ya lo veremos cuando actúa o no actúa pero tendría que ir a ese punto bueno estamos con mi amigo Antonio y vamos a continuar con lo que es precisamente este comprobador de lámparas de maimó y ahora lo que tenemos que poner después de haber arreglado y su sanado el problema que teníamos con la avería es tenemos que llevar Antonio el otro de 300 pero es que el otro de 300 voltios viene por aquí viene donde está la resistencia además en posición 13 o sea en la posición contraria a ohmios viene una resistencia que es como calculamos anteriormente de 22K y ahora luego lo llevamos eso a positivo primero quiero que me miras la resistencia esa teórica de 22K es una resistencia ahora lo has visto con los cálculos que yo hice es de 2,2 vatios físicamente es la que va a medir Antonio 67K pues como puedes ver está fuera de valor pero totalmente fuera de valor eso ya lo sabía yo esto lo había adelantado lo que pasa es que quería que lo viésemos tanto Antonio como vosotros los que estáis mirando el canal veis que esa resistencia es en marca 67K y es incorrecta en valor ahora vamos a intentar buscarle una de 22K bien como podemos ver ahí ya hemos cambiado esta resistencia le hemos puesto un paralelo un paralelo que yo casi ni lo veo si son estas resistencias negras que puedes ver ahí que es cada una de un vatio luego ahí tenemos dos vatios necesita 2,2 pero va de sobra tiene holgura coño si y nos está marcando ahora lo puedes ver 21,51 por ahí o sea de sobra no se es igual ya te es igual porque está vamos suficientemente exacta perfecto mira Antonio ahora te fijarás que el otro hemos dicho que un 300 iba a masa y el otro viene justo aquí a donde va el plot pero a la que va al plot o sea bueno al plot van las dos porque aquí pero al al de arriba es decir al 13 al que hay figura como 13 si estamos discutiendo ahora vamos o hablando Antonio y yo que yo creo que el probador el que hizo este momento su momento este comprobador de lámparas hizo una cosa incorrecta porque nosotros vemos como el positivo de lo que es te voy a poner el esquema para que lo veas el positivo de lo que es el medio perímetro va a un extremo de la resistencia que teóricamente es el extremo que va porque aquí verás que hay un bueno un hilo directo que va al punto medio que va al 14 o sea entonces lo que es el positivo del aparato de medida tenemos que ir al punto medio de esos tres contactos que hay ahí Antonio cámbialo porque me parece que lo puso a un extremo puso aquí sí tú lo pones al punto medio bueno Antonio lo pone al punto medio y ahora lo que es los 300 voltios eso sí van arriba es decir al otro extremo de la resistencia y al punto 13 del conmutador el soldado perfecto Antonio ¿qué lámpara es esa? 12 SA7G vale es una que tenía yo por ahí la primera que he encontrado y vamos a intentar estrenar o reestrenar este comprobador de lámpara precisamente intentando ver el estado de esa lámpara hemos dicho que es 12 SA 12 SA vale 12 SA 12 SA7G vale bueno la 12 SA7GT la puedes ver aquí la está definida como un conversor pentagrilla la verdad que no sé ni la he sacado ni en qué radio iría esto entonces Antonio en este momento lo que tiene es el manual precisamente de de Maimó aquí tengo la 12 SA esta es perfecto lo primero que vamos a mirar es que como los plot a qué nivel que indican los plot o sea cómo hay que poner los computadores pues el número el número que es 51 51 entonces vamos a ver 51 y antes de conectarlo vamos a ver qué tensión de filamento nos da en 51 bueno enchufamos y vemos qué tensión de filamento no sé dónde está exactamente aquí vale Antonio alterna y los negros vamos a ver en la alterna necesitas las bananas o con las manos no vale con las manos la tensión es alterna si pone ha puesto 51 teóricamente tendría que dar 12 voltios lo que pasa es que yo creo que este transformador da un poquito más entonces veremos si lo dejamos en 51 o cambiamos vamos a ver qué tensión alterna tenemos a mí bueno no hay nada es que espera es que no está dado el plotador ahora no? estaba dado sí estaba dado qué raro no a ver a ver si ahora no no es que ese no es el enchufe en este orden perfecto que tenemos pues lógicamente no era el adecuado no era el enchufe de ese aparato ahora sí lo tenemos muy bueno bueno 13 con 13 con 13 diría yo vale ponle 13 sí 13 06 ya le puedes meter 13 13 sí aquí pone un 0 bueno será un 0 n sí 0 0 es cuando no hay nada 0 n n r r vale negro negro entonces negro en dónde lo mete negro es filamento negro en el segundo en el segundo sí efectivamente en el 2 adelante es correcto cualquiera de estos no eso cualquiera negro quita la alimentación por si acaso Antonio ahí eso es entonces vamos a meter primero el filamento negro y mira dime cuál es el otro del filamento el otro negro dónde lo tienes el otro negro lo tiene en el penúltimo que es el 7 es el 7 a ver 1 2 3 4 5 6 7 perfecto adelante ya hemos verificado cómo está el filamento es correcto 7 sigue después vienen los dos rojos sí seguidos el primero lo suelo usar yo como aunque están unidos al mismo potencial por costumbre el primero lo suelo asociar a la placa ¿en dónde te va? dos rojos seguidos o sea vienen rojo rojo sí y el primer rojo al que pinte va al el primer rojo al uno dos al tercero tercero es correcto adelante vale ya está el cuarto después viene un verde no o sea has puesto tres y cuatro entonces he puesto dos tres y cuatro eso es tres y cuatro en rojo significa que hemos puesto placa y pantalla adelante más el siguiente es un verde que es el quinto el quinto es la grilla de mando justo la G1 y el siguiente ya es el amarillo y el siguiente tiene que ser el cátodo y lo es exacto bueno como verás Maimó lo tiene bien de acuerdo a lo que aquí figura y ahora lo que vamos a hacer es ver el estado de esa lámpara bueno inauguramos en este momento el comprobador de lámparas vamos a ver que yo soy capaz de ver la imagen que nos da ha subido la aguja a tope anda ha subido la aguja a tope uy eso tope es demasiado tope quizá que curioso lo veis como ha subido bueno quítale la grilla quítale el verde si bueno teóricamente esta lámpara está francamente bien lo que si me sorprende es que yo casi nunca he visto que vaya tanto tan a tope tan a tope vuelve a meter la grilla bueno pues ahí está justo a tope perfecto perfecto pues ya lo tienes ves que como comprobar lámparas o por lo menos para esta lámpara lo tenemos bien ahora vamos a hacer otras funcionalidades que tiene este equipo y que quiero que las conozcas Antonio puedes desmontar el puente quita el puente ese ya te comenté que el punto rojo que está a la izquierda es el rojo digamos del conmutador o sea no es el rojo del puente entonces el punto que está más próximo al rojo ese es el negativo ahí hemos puesto como puedes ver la fuente aquella fuente que hicimos la fuente regulada en temperatura e intensidad a 4,4 voltios entonces ahora vamos a ver la capacidad que le dio Antonio puedes levantar la capacidad que le dio Maimo a usar este instrumento como polímero entonces pones el negativo ahí eso es y el positivo al otro extremo con cuidado porque ah no cuidado primero programalo como programalo como 4,5 4,5 4,5 4,5 y cuál sería espera sería 1 este sería 2 no, ese no da nada ese ya no funciona ¿ese no funciona? no, o sea solamente funciona como polímetro vale pues 4 no, no, 4,5 este este a 4,5 ah, vale eso es ya está este lo dejo donde estaba ahí lo tenemos a 4,5 y vamos a ver si está si, ahí ya te había hecho Antonio muy bueno como veas va un poquito más de 4,5 lo veis ahí que bien va a fondo de escala a 4,5 perfecto entonces esa es la primera funcionalidad que tiene que es entonces estamos en el punto medio y lo que lleva es directo la tensión que tiene que estamos midiendo lo lleva directo dale un poquito a la regulación de la fuente para que veamos cómo va cayendo la tensión ¿qué te indica a ti ahora en la escala del voltímetro? voy a dejarlo a 2 voltios tú a 2 2 voltios ¿qué indica ahí Antonio? no sé bien como verás la escala de este está indicando 2,4 voltios 2,4 bueno es más exacto el otro pero es lo que Maimo hizo pues de alguna forma ya dije que tal y como está ahora es un voltímetro muy malo porque su resistencia interna es de 450 ohmios pero una pilita cualquier cosa de aquellos tiempos pues se podía medir su estado pero Maimo también le quiso dar todavía más funcionalidad y es cuando le dijo vamos a medir tensiones a 225 a 225 voltios aquí tengo una fuente hecha precisamente para las radios de baterías que tiene tensiones nominales van de 60 no es regulada solamente son transformadores puestos adecuadamente para intentar sacar 60 o 80 voltios ahí lo puedes ver entonces lo que voy a intentar es aquí este es un voltímetro antiguo capaz de medir en alterna bueno es un miliamperímetro que ahora teóricamente me marcará muy poco espero que marque muy poco y ahora vamos a ponerlo para medir la tensión de 225 voltios así que Antonio lo mismo positivo a positivo a 225 eso es perfecto ya lo hemos enchufado en la posición de 60 como puede ser el voltímetro este que yo estoy usando aquí me da más de 60 los tenemos cerca de 70 y es verdad sin carga viene a dar casi 70 esta fuente que estamos utilizando mira la corriente en miliamperios es mínima ves que se ha movido un poquito eso indica un poco la mala calidad digamos del instrumento de medida que luego tenemos detrás y eso que ahora le hemos subido mucho su resistencia interna por el hecho de haber puesto una resistencia en serie con el aparato de 22000 bueno de 22K entonces ahora tenemos un aparato de 22K pero claro tampoco para ser el voltímetro es mejor que cuando lo estamos usando en la escala de 4,5 voltios pero todavía es un voltímetro muy deficiente Antonio ¿cuánto marca? en voltios está marcando a ver 1,5 1,7 hay voltios pone 1,7 sí vale ya dije que había que multiplicar por 50 luego 1,7 5,7 35 85 voltios bueno pues marca aquel un poquito de más pero bueno no pasa nada es una indicación yo digo que Maimon lo ponía ahí y ahora le vamos a poner a 80 voltios ahí lo tengo que aquí son casi 90 y ahí ¿qué indicación nos da? 2 perfecto 2 por 50 100 100 voltios vale ya entonces hemos visto cuál era la otra de las cosas que Maimon puede hacer y puede hacer para hacer un aparato más múltiple que simplemente para comprobador de lámparas y ahora vamos a ver ya por curiosidad aunque me parece si nos hace falta cablearlo pero ahora lo cableamos cómo tiene la capacidad de medir resistencias como verás para pedir ohmios hay que meter esa pila esa pila que está mal en polaridad esa pila tiene que ponerse al revés ya lo dije porque en teoría lo expliqué entonces en los extremos de esa pila van justo a los puntos 15 y 14 del conmutador lo ves Antonio pone el positivo al 15 y el negativo al 14 y es al revés porque si tú sales por negativo me parece o no estaba bien si sales por negativo vas a positivo de este o sea esto está al revés la pila hay que ponerla luego la pila era una cosa externa y yo creo que una pequeña ranura que tiene aquí lo puedes ver una ranura que tiene era para sacar los cables precisamente de esa pila como lo así no sé si te lo enseñé en otro que tengo en otro comprobador sí que los tiene implementados Antonio ¿qué hacemos? ¿implementamos la pila o no? sí sí yo también creo Antonio está preparando los hilos positivo y negativo está afuera esto ah hemos quitado el soldador hemos quitado el soldador sí quita una fuente quito esto sí eso es quita eso vale pues vamos a esperar que se nos caliente el soldado bueno el soldador ya parece que calienta y vamos a intentar primero estañar un poco los contactos de los hilos una vez estañados los ponemos el positivo al 14 el negativo al 15 se resiste a fundir los dos sí porque está todavía ahora vamos a dejarlo bien puesto ahí está alimentamos a 4,5 en este momento Antonio me está regulando la fuente ahí está 4,5 voltios adelante Antonio lo ponemos a los terminales no, no esos no a los de alimentación a los que estables a esos vale y pones el plot lo pones en homios perfecto ahora toma estos dos terminales y los pones a los extremos del puente vamos a ver si es capaz de medir homios ponen cortos los terminales si todo está bien ahora se tiene que ir la aguja a cero eso es ahí está el cero ohmios como veis da un poquito más y esto es debido quizá que tenga un poquito más de no sí da un poquito más si le bajásemos la tensión bájale un poquito Antonio no, derriba la de alimentación para que nosotros tengamos el cero ahí ahí déjalo ahí sí, ahí está unos 4 voltios es cierto bueno, pues lo que hemos hablado siempre de la instrumentación está justita y ahora lo único que le vamos a hacer es meter una resistencia una resistencia de un valor conocido y a ver cuánto nos daría como puedes ver el margen bueno, pues puede discriminar un poquito hasta mil y después ya casi es un punto gordo que mete todos los valores de resistencia vamos a pasarle una le vamos a poner un marrón gris marrón es decir unos 180 ohmios y a ver qué nos indica Antonio ¿qué lectura nos está dando? nos está dando ahí a ver 100 no llega a los 150 vale pues pues era una cosa aproximada que ahí Maimó hace eso y me voy a dar ahora le vamos a poner una de más valor para ver cómo da una aproximación al valor exacto de la resistencia ahora hemos puesto una resistencia de 5,6K y vamos a ver qué información nos da ahí yo desde aquí con la cámara no veo pero Antonio me diga Antonio ¿cuánto da? da 4.500 aproximadamente eso él da 4.500 el valor real es 5,6K bueno pues ya hemos probado cómo funciona este aparato como medida de resistencias bueno un poquito largo pero continuaremos deseo que te haya gustado y muchas gracias chau